La creatividad de su oficio la llevan en la sangre, lo que les permite a más de 300 familias de la ciudad de los dioses trabajar la obsidiana, una piedra de herencia prehispánica, y convertirla en singulares piezas artesanales. Es muy importante remarcar que la obsidiana es la base de la economía desde la época prehispánica hasta hoy en día. En Teotihuacán, de hecho el sitio arqueológico tuvo un apogeo muy importante en la época clásica gracias a la obsidiana. Desde la época clásica, quiere decir en los años 200, 300 de nuestra era, que los teotihuacanos eran el centro de abastecimiento más importante de obsidiana. Desde la época ya trabajaban en obsidiana para ejecutar puntas de flecha, cuchillos, raspadores, etc. Y siempre he dicho que nosotros como descendientes de estos teotihuacanos tenemos eso en los genes. Es algo que para nosotros es muy importante, muy valioso y que amamos. ¿Por qué? Porque para nosotros tallar la piedra es la naturaleza, es el lugar que nos da la piedra. Y es importante conservar esa tradición. Existen las minas y en esas minas acudimos a ellas, todos los trabajadores, para poder extraer esta piedra. En realidad es una piedra volcánica que se puede decir vitrificada. Existen diferentes calidades. Hay una que es negra, tenemos una que es marrón y otra que es plateada y otra que es dorada y un arco iris. Desde que se extrae la piedra en la mina y del trabajo solamente vamos a decir, al tallarla llevamos dos horas, tres horas solamente. Y para una pieza mucho más grande y con más detalles llevamos hasta un mes, un mes, mes y medio de trabajo. O mucho más, depende del tamaño y los detalles. Nosotros como trabajadores de las piedras de Teotihuacán, sobre todo tienen una riqueza cultural mucho más importante. Para nosotros es un gran orgullo de que estas piezas van a muchos otros países del mundo, gracias al turismo internacional. Con información de Carlos Trejo y Verónica Torres e imágenes de José Luis Leone. Notimex.